Terminamos las noches musicales en Cerrillos, el viernes fue el turno de la sonora de Tommy Ray quienes hicieron bailar al público de la Villa Raúl Silva Enríquez, con sus grandes éxitos, incluyendo la participación de los más pequeñitos sobre el escenario, en una jornada familiar y muy bailable. Participaron también Raquel Soto, la rancherita, y Alejandro Avilés, tremendos artistas locales, a quienes también nuestro alcalde les hizo entrega de un reconocimiento por su participación. Me gustó la actividad y mis hijos y mis nietas han disfrutado de todas las actividades que se han hecho, nos han pasado bien, gracias a Dios. El espectáculo de hoy es maravilloso, creo que estas son las iniciativas que ayudan a unir a la comunidad, a las poblaciones, y aquí nuestros jóvenes vienen, bailan, comparten, y yo creo que es lo mejor que se ha hecho dentro de todos estos años de gestiones. Hermoso, siempre hemos estado en todas las actividades de acá, para que aquí la gente pueda tratar esto, porque hay gente que no lo puede ver, porque son tan caros. Yo he estado ya cuatro recitales acá, diferentes, pero bueno, bonito. Uno se siente muy bien arriba del escenario cuando la gente reacciona de esa manera, toda la gente muy contenta, cantando, bailando, eso nos llena de satisfacción, estamos muy contentos de haber venido acá. Es muy bueno para la gente, levantarle el ánimo a la gente, porque muchos tienen muchos problemas, la gente siente. Todos tenemos problemas en la vida, pero hay mucha gente que tiene más problemas, y esto los saca un poco de los problemas, de estar pensando en esto y en lo otro, eso los alegra. Es muy bonito que hagan esto en la municipalidad. El sábado nos trasladamos hasta la Villa Oresteplat, donde abrieron los fuegos los artistas locales, Sebastián Trazar y Carlos Mardones, jóvenes talentos de nuestra comuna. Finalizó la jornada y las noches musicales en Cerrillos, la cubanacán, quienes este año cumplen 60 años de trayectoria, logrando una verdadera fiesta este sábado. La recepción del público ha sido siempre maravillosa, la gente de Cerrillo nos queda mucho, nos sentimos muy afortunados, ya de que cada vez que nos presentamos en esta comuna, la gente nos recibe, pero maravillosamente, muy, muy bien. Me pareció espectacular, está súper bueno, todos los años asisto, de hecho, ayer también hubo un show acá abajo en La Raúl, también asistí, porque me encanta, y ahora para el día sábado también voy a ir. Llegamos 65 años, y creo que podemos llegar a los 100, así que soy feliz de decir que soy de Cerrillo, y ojalá el alcalde nos invite siempre, porque yo me siento parte de Cerrillo, y mis hijos también, tengo cuatro hijos tocando la orquesta, y todos somos de Cerrillo, ahora vivimos aquí en el Portal Oeste. Para mí, como cerrillano, es muy bonito participar en este espectáculo, invito a toda la gente de la comunidad a asistir a todos los encuentros, que gracias al alcalde y a la municipalidad de Cerrillo, hace efecto estos eventos gratuitamente. Invito a vecinos que lo olvidemos un poco del trabajo, y sigamos aportando con la comunidad de Cerrillo. Nuestro alcalde Arturo Aguirre Gacitúa, fomentando la participación ciudadana, la vida en comunidad, y acercando panoramas gratuitos y de calidad a los barrios de Cerrillos. En Cerrillos se vive el verano. Cerrillos, por ti.